youtube y la co- su madre ya le esta muriendo sanción a todos mis videos hermano que dinero esta pasando aqui? pum! como estan gente linda? saluditos a ti a tu hermosa y preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo kire video del mundo de redaccion y hoy vamos nada mas ni nada menos otra parte del sin censura bajamos la musica del f... comenzamos el tiro de la cagada vamos con todo, puchale like, ok? a full hermano que me reque y esto vamos con don fermin, ok? como me gano? jajajaja si voy a ganar mesi eso se hizo un trabajo a un gallego, español, gallego y citó a un monton de pericos empezaron a llegar a la casa en autos raros, negros, con guardaespardas muchas personas y se metieron al digno ahi estan los sillones que se sientan asi esos sillones alfombras, suelos tejidos y sale el jefe mi jefe español, gallego y digo lo he citado a ustedes a todos ustedes para decirles que el primero que me delate que estoy vendiendo drogas que hago tráfico de blancas, de niñas que soy pedófilo chucha jajaja jajaja que vendo virihuana jajajaja jajajaja que me encoqueo y vendo coca de todo el asunto el primero que diga eso me delate a la policia con este cuchillo filu que tengo en la mano les hago gi modernizz hoy te hago al tiro nomás chuche tal cual jajajaja jajajajaja jaja se mató al mismo weón se mató al mismo weon ese era el chiste, no, la concha se mueve excelente o sea, o sea, se hace mayor nuestro amigo invitado el día de hoy, Juan Andrés Salfate también, no, Salfate va a contar un chiste, no, esta wea inédita impresionante hermano reaccionamos a los videos de terror a él ahora va a contar un chiste, que genial hermano vamos Salfate es difícil hacer esto en competencia con estos grandes maestros del humor, pero vamos a hacer lo posible pero es sin censura a la wea, no sin censura, sin censura sin censura, sin censura estaba esta profesora que vocacionalmente era una maravilla la idea era que todos los niños en su clase aprendieran pero tenía un problema con Juanito cabros chicos, pendejos, yubos a todos les metieron una chucha es imposible, hacía todo tenía que tirar un gravato, se sacara la huella o sea, estaba siempre haciendo algo para molestar a los demás entonces, bueno, la lección de hoy día lunes, pensaba ella, más descansados estos niños, y él siempre quería participar para dejar la caga nomás pero bueno viene la profesora y dice niño, a toda esta educación básica eran muy chiquititos todos le dice, muy fácil voy a decir una palabra un concepto cualquiera que se me venga a la cabeza y ustedes tienen que armar una oración con eso ya, panito ahí el wea, el tiro así, para dejar la caga yo te le dice este cabrón chico se hace así, la loca, la profe y le dice usted, Fernandita auto mi papá el año pasado se compró un auto deportivo súper veloz y nos saca a pasear a todos perfecto que tremenda oración se mandó una palabra, un 7 usted está de jabueona que no me elige que sale hasta la mano no sé este cabrón chico ese perro usted Pedrito bueno yo para mi próximo cumpleaños ya que me regalaron una bicicleta voy a pedir un perro un perrito excelente muchas gracias aquí ya Juanito no aguantaba entonces dijo ¿sabes qué? me voy a subir arriba a la mesa mierda y me voy a levantar y ahí la vieja no se puede hacer la buena conmigo ya, se sube y empieza hasta así antes que preguntara nada a usted le dice chucha ya que no me puedo hacer la luca si tengo que enseñarle a todo ¿qué le digo a este cabrón de mierda? ya sé pan porque el pan cuerpo de Cristo siria de alimentos es tan lindo ¿qué se le va a ocurrir esto a usted? ya Juanito usted pan pan cha hay una niñita super linda la mandaron a comprar en la esquina y ya camineando por la calle y pan se la culearon había una niña super linda iba caminando y pan se la culearon me parece que anteriormente habíamos escuchado algo así ¿o no? o hay idea mía o tengo un déjà vu no sé que se sepa que se sepa que se sepa voy a adelantarla porque parece que va a ser publicidad y todo el huevo ¿no? ok ahora sí seguimos listo Fernando Alarcón Fernando Alarcón vamos con todo chicos 一些 palabras no tenemos va un tipo caminando por la calle voy a von va un tipo caminando por la calle Y veo un cartel que dice Hoy, conferencia sobre sexo de Chuen Lai El más potente sexópata del mundo Voy a entrar, dice Un escritorio ahí El público ahí Ya parece el chino Yo soy Chuen Lai Soy potente sexualmente Yo soy muy sexualmente potente Yo hacer amor casi con todo el mundo Yo sé el amor con rusa Yo sé el amor con polaca Yo sé el amor con búlgara Yo sé el amor con rumana Yo sé el amor con inglesa Con francesa, con italiana Se me olvida alguien Y la belga, la tengo para cagar Buenísimo, buenísimo No lo pueden negar, chicos Su compañero maldito Oye, ya se viene en la dupla ahí trabajando Pero antes de eso También se atreve con un chiste al pera Bravo, vamos pera San Paoli San Paoli San Paoli San Paoli San Paoli Con chiste a cagar con chetumad De verdad Jajajajajaja Sabes qué, compadres Este encuentro, este carrete de hoy Vamos a tener que cerrarlo con un sello de oro Vamos a tener que cerrarlo culiando, wey ¡Ahhh, no! ¡Ahhh, no! El otro amigo es el hijo de los padres ¡Jajajaja! Se fue Puta, pues padre Me encantó su idea No, no Yo, 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 ando sin uno ¿Para qué nos vamos a cobrar, compadrito? ¡Jajajaja! ¿Para qué nos vamos a cobrar, weyón? ¡Jajajaja! ¿Qué era eso? ¡Qué era eso, weyón! Bueno, estuvo buenísimo, sí Malo no estuvo, ¿no? ¡Ultra Mega Genel! ¡Fabuloso Liger! ¡Maneke, perre! Que pasamos los videos anteriores Y... Obviamente, comparte estos videos Porque gracias a estos videos Este canal sigue creciendo Un abrazo tremendo A Denise Claro que sí A Carlita Y a Toño A ver... Sí, efectivamente A Toño y a Alex Un abrazo tremendo ¿Quiénes son los nuevos suscriptores A este bellísimo canal? Besitos enormes A ti, tu hermosa, preciosa familia Y... Gracias Pasa por los videos anteriores Vamos con todos Nos vemos, gente linda Bye to bye, gente linda Bye to bye Bye to bye Bye to bye